El lunes de la semana pasada, en la Cámara de Representantes, cuando se rechazó la creación de una comisión investigadora sobre los negocios de los últimos años entre Uruguay y Venezuela, algunos discursos fueron particularmente duros contra el gobierno anterior. Porque acá se está queriendo consagrar otra nueva forma de impunidad para nuevos generales. Cuando su personal, sus tenientes y sus capitanes están enlodados en la opinión pública. Porque Alanis y Dessia, su nombre, recorre todo el país y lo va a seguir recorriendo. Y en todo caso, en toda esta operativa, fueron los únicos que hicieron algo legal. Si esto se confirma, las responsabilidades son políticas y son de los políticos que ejercían los cargos. Y eso debe ser investigado porque eso es demasiado serio para dejarlo pasar por arriba. Esa voz que escuchábamos no pertenece a un representante de la oposición. Quien así hablaba era el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, que votó a favor de la conformación de la investigadora, contradiciendo la decisión de la fuerza política a la que todavía pertenece. ¿Cómo se posiciona hoy dentro del Frente Amplio? ¿Qué relación tiene con la bancada del oficialismo? ¿Qué pasará con el asiento que ocupa en el Parlamento? Son algunas de las muchas preguntas que hay para formularle al diputado Gonzalo Mujica, que nos acompaña hoy en el estudio de En Perspectiva. Diputado Gonzalo Mujica, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Ahora sí concretamos este reportaje que quedó pendiente la semana pasada. Sí, exactamente, sí. Pudimos, pudimos llegar hoy. ¿Qué pasó aquel día? Estuve un percance en la ruta, me chocaron y me liberé después de mucha discusión, pero no pude llegar, se me complicó demasiado. Vayamos a los temas que tenemos para conversar. En estos días usted anunció que dejará de coordinar con la bancada del Frente Amplio y que va a actuar en el Parlamento en función de lo que crea conveniente en cada caso. Entonces, ¿cómo define su vinculación con el Frente Amplio? Bueno, yo formalmente estoy en el Frente Amplio. No me han retirado, tampoco me han echado. Así que el vínculo va a ser el que establezcamos para cada proyecto de ley. Porque, entre otras cosas, primero, en la bancada del Frente Amplio, en este momento el clima conmigo está muy complicado. Fíjese que hace, en estos días, en función de la votación por la investigadora, yo he recibido hasta insultos de diputados por las redes. Por lo tanto, ni yo tengo ganas de trabajar con ellos, ni muchos de ellos deben tener ganas de trabajar conmigo. Por otro lado, ellos muchas veces tienen que armar estrategias de bancada en las cuales, estrategias contra las posiciones que yo voy a defender. Por lo tanto, tampoco corresponde que yo esté escuchándola, como pasó en la investigadora, donde me tuve que retirar, porque iban a armar la estrategia contraria a mi voto. De modo que la coordinación se hará a través del coordinador de bancada para que corresponda y hablaré con él y me explicará lo que quieren hacer y yo le diré mi posición. Según el diario El Observador, en la reunión que usted tuvo con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, y también con Gonzalo Sibila, coordinador de la bancada, ante la insistencia de Miranda en saber qué sucederá con su voto en el futuro, usted contestó, es posible que vayamos a un quiebre. Primero, ¿usted dijo eso efectivamente? Sí, 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 se lo dije. Yo empecé explicándole que teníamos unas cuantas diferencias y que la posibilidad de un quiebre no se debía descartar y que yo la había manejado en público, porque esa fue la razón por la cual él me llamó, porque era absolutamente razonable ponerla sobre la mesa, era una de las probabilidades. Yo no es lo que quiero, no es lo que prefiero que pase, pero sin duda puede suceder. ¿Qué quiere decir la palabra quiebre? Un quiebre entre la fuerza política y yo. Una ruptura, que usted se vaya del Frente Amplio. Claro, eso puede pasar, porque además se van a acumular temas, cosas que también le predije a Javier Miranda. Le dije, mirá, lo de la investigadora que te preocupa es una cuestión puntual ahora, pero van a seguir habiendo temas de discordancia. Y la prueba está, ahora viene otra investigadora, yo no sé qué va a hacer el Frente, pero yo la voy a votar. Y luego vendrán otros temas. Una impresión muy extendida es que usted va a terminar yéndose del Frente Amplio, pero pretende hacerlo en etapas. Bueno, yo no es que pretenda hacerlo en etapas, yo estoy yendo, digamos, paso a paso, porque, por ejemplo, yo no podía calcular las barbaridades que suscitaron en la bancada el voto mío por la investigadora de Venezuela. Yo podía suponer que iba a haber un debate fuerte, pero no que se utilizaran las redes para insultarme por parte de diputados. Por otra parte, yo tampoco me imaginé que el Frente iba a pasar por las denuncias sin analizarlas. Es decir, no ya la bancada, me refiero a la presidencia y a la mesa política, porque yo fundamenté mi voto en sala. Entonces, ¿y qué se va a hacer con eso? Entonces, yo he dicho en estos días que las cosas están un poco peor que hace 20 días, cuando hablé con Miranda, porque se agregó las denuncias y se agregaron luego las respuestas que se me han dado. Entonces, si el presidente va a actuar en este contexto, antes teníamos un problema, ahora tenemos tres. Entonces, estamos un poco más complicados. Enseguida quiero volver sobre esa comisión investigadora que usted votó, que finalmente no salió, sobre los negocios con Venezuela en particular. Pero antes, me parece importante aclarar esto otro. Su trayectoria política está cargada de alejamientos y de rupturas. Algunos de ellos muy traumáticos. Ayer, en un informe que presentamos en perspectiva, recordábamos su historia. En los años 70 pertenecía a la UJC. A comienzos de los 90 se retiró del Partido Comunista. Volvió a la política años más tarde, ingresando al nuevo espacio, donde fue electo diputado por primera vez en 2004. Pero luego rompió con el nuevo espacio, incluso con una denuncia penal por estafa de por medio. Se asoció con el MPP en el espacio 609, con el cual fue electo dos veces diputado en 2009 y 2014. Pero el año pasado terminó apartándose de aquel acuerdo. Pasó al espacio 21-21 de Danilo Astori. Sin embargo, allí duró poco. Luego, este año se fue y terminó declarándose independiente dentro del Frente Amplio. Puede pensarse que usted es un hombre conflictivo y punto. Puede pensarse que soy conflictivo y tal vez lo soy. Ahora, yo no creo conflicto por casualidad. En este caso, está la investigadora por Venezuela que yo voté. Ese es el punto de conflicto con todos mis compañeros. Bueno, yo voy a defender el punto de conflicto porque yo sigo sosteniendo que esa investigadora era necesaria, era imprescindible. Tanto lo sigo sosteniendo que además voy a presentar una denuncia penal por los hechos. Entonces, yo no me ocupo de ser conflictivo, pero si tengo que serlo, lo voy a hacer. Así ha sido mi vida siempre. ¿Cómo explica esa larga serie de rupturas con la que carga? Y porque hay momentos donde las estrategias de los sectores no las comparto y prefiero apartarme. Muchas veces medio de discusiones. Y a veces no, porque en realidad con la 21-21 lo que hice fue una coordinación de bancada por unos meses. Y la separación no fue traumática ni nada. Simplemente fue un... Bueno, si las declaraciones mías te van a molestar, me abro y no te complico más. Fueron unas declaraciones que usted hizo en el diario El País, si no me equivoco, en las que sostenía que no podía ser que José Mujique y Daniel Astori continuaran con aspiraciones presidenciales. Bueno, entonces eso provocaba problemas. Dije, bueno, me abro y entonces cada vez que yo hable no te va a crear problemas. Pero eso no es un conflicto, es una decisión de mejor funcionamiento mutuo, digamos. Ahora sí, cuando he tenido que pelear, he peleado. Y si ahora tengo que pelear, voy a pelear también, no tenga duda. Porque además pienso que la política no es un lugar cómodo, no es para cómodos. Es para venir a plantear lo que uno piensa, para pelear por lo que uno piensa, y bueno, para acordar en lo que se puede. Cuando no se puede acordar hay que plantearnos, no estoy de acuerdo, y plantarse. Ahora, simbólicamente, esta disidencia suya es más relevante que otras. Por el punto al que usted ha llegado con las diferencias y por el hecho de que queda en cuestión la mayoría propia, la mayoría parlamentaria propia del Frente Amplio. Una herramienta fundamental en estos tres años de gobierno. Sí, pero es verdad lo que usted dice. Yo sé que tiene un significado fuerte porque si yo termino rompiendo con el Frente, entonces formalmente se pierde la mayoría. También hay que relativizar eso en el sentido de que en la última rendición de cuentas, en la discusión interna de la bancada que duró 15 días, todos en algún momento, todos los sectores en algún momento le dijeron a los demás que ciertas cosas no las votaban aunque fueran minoritarios. Es decir que en los debates internos, el hecho de no respetar a la opción mayoritaria de la bancada está permanentemente planteado. Permanentemente planteado. Se resuelve como se puede en cada momento. Lo que usted dice es que a lo largo de estos años y sobre todo en este periodo, ¿ha habido muchos votos 50 en discordia? Absolutamente. Y ha faltado el voto 50 también. El caso más notorio, yo creo más evidente, el de Semproni, cuando se quiso derogar la ley de caducidad, que no estuvo su voto. Y a Semproni no se le pidió la banca, por cierto. Ahora, da la impresión de que el caso suyo es más profundo en cuanto a las diferencias, en cuanto al divorcio que queda de manifiesto que otros. Porque usted ha ido exponiendo discrepancias en una larga serie de asuntos con la estrategia del Frente Amplio. Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, claro, porque yo no voy a trancar puntualmente en una cosa banal o de tercera categoría, porque yo estoy dispuesto a negociar. Yo no soy, además, ni por formación ni por convicción, soy un tipo que está en contra de la disciplina partidaria. En absoluto. Además, mi historia ha sido de mucha disciplina. Yo siempre voté con la bancada y nunca pedí libertad de acción ni nada por el estilo. Y eso se puede demostrar. Ahora, lo que yo sostengo es que no hay disciplina partidaria que esté por encima de mis obligaciones como representante nacional. Y si yo estoy convencido de que ha habido un perjuicio de los recursos públicos y que eso debe ser investigado porque hay cosas que no quedan claras respecto a cómo se ha manejado. Y si estoy convencido, además, que la entidad del perjuicio es lo suficientemente importante, no hay disciplina que me pueda amparar, me pueda frenar o estar por encima de mi obligación de decir que esto se tiene que investigar. Porque yo no juro, como representante nacional, no juro ante la mesa del Frente Amplio. Juro ante la población, ante la nación, ante la ciudadanía. Y yo tengo que hacer respetar las leyes en este país. Y además, yo como representante nacional, tengo que controlar al gobierno. Tengo que respaldar el poder ejecutivo de mi partido, pero tengo que controlar al gobierno porque es parte de mi función parlamentaria. Entonces, hay cosas que van en el tema de qué límites ponemos a todo esto. ¿Vale cualquier cosa por ganar? ¿Y hoy en el Frente Amplio vale cualquier cosa por ganar? A mí me han planteado en varias oportunidades, en discusiones internas, podés tener razón, pero si esto se... Mirá si se sabe todo esto y llega a ser cierto, capaz que perdemos las elecciones. Ha sido uno de los argumentos. ¿Ahora, por ejemplo, a propósito de los negocios con Venezuela? Claro, y a propósito de la regasificadora también. Entonces, y lo del Fondes, no solo los negocios de Venezuela, lo del Fondes, que es flagrante. Entonces, este... Pero se lo dice gente dentro del Frente Amplio, dentro de la bancada del Frente Amplio, que ya está convencida de que hay, de por medio, irregularidades o hasta delitos. Yo diría que gente que no quiere saber, porque si llega a ser cierto, y lo tenemos que denunciar, capaz que nos cuesta la elección. Ese es el razonamiento. Yo he dicho en algunas oportunidades que hay dos grandes grupos en el Frente, digamos, más allá de los partidos. Los que viven de Pepe, y dicen, este afecta a Pepe y me termina afectando a mí, entonces hay que matar a Gonzalo Mujica. Y los que no viven de Pepe, pero viven del gobierno, dicen, este afecta a Pepe, capaz que por afectar a Pepe perdemos el gobierno, entonces hay que matar a Gonzalo Mujica. O sea, porque en el debate personal que tengo con muchos de ellos, es lo que sale a flote al final. Usted habla de gente que vive de... Por supuesto. Vive de Pepe, vive del gobierno. Vive políticamente de lo que Pepe tiene, y vive políticamente del gobierno. Todos vivimos de la política, vamos a entendernos. Yo en todo esto que estoy haciendo, usted se podrá imaginar que estoy poniendo en juego todo lo que tengo de punto de vista político. porque no estoy en la posición más cómoda dentro del Frente Amplio. Y no me parece mal que la gente cuide lo suyo, pero volvemos al tema de los límites. ¿De qué estamos hablando? Una cosa es si la caminera tiene que estar dentro de la metropolitana o no. Eso es un debate político, sí. Pero no me van a decir que ese debate político tiene la misma jerarquía que saber si los 70 millones que prestó el Fonde, de los cuales 65 van a ir a pérdida, a correr, 50 ya están, y los 15 de Alasú van a ir dentro de un año o dos. ¿Cómo se manejaron? Estamos hablando de 65 millones de dólares en tres años. Y ahora la regasificadora. ¿Qué hacemos? ¿Tapamos todo? ¿No queremos saber? ¿No queremos saber cómo se otorgó ese emprendimiento, esa inversión? ¿Por qué se le otorgó a esa empresa? ¿Qué pasó que fracasó? Porque además lo primero que a uno le llama la atención en estas cosas no es el murmullo que le trae un colega sobre lo que pudo haber sido la adjudicación. Lo primero que uno le salta a la vista pero esto ha sido un desastre hasta ahora. Entonces, ¿cómo un gobernante y un diputado, un representante no va a decir, ¿qué pasa acá? Quiero saber, explíquenme. Y si la respuesta es, no, pero mirá que si les damos pie, les damos pie. Eso lo dije en el discurso. Me acusan de que le hago el juego a la derecha. Bueno, pero cuando hacerle el juego a la verdad es hacerle el juego a la derecha, el problema de la izquierda, ¿no? No hay problema ni de la verdad ni de la derecha, ¿no? Diputado Gonzalo Mujica, una de las razones por las cuales se especula con fuerza en que usted termina yéndose del Frente Amplio viene por otros planteos que ha hecho. Por ejemplo, usted ha dicho que el Frente Amplio, en lugar de ir más a la izquierda, debería apuntar más a la derecha de lo que lo ha hecho en los últimos tiempos. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, a que el programa del Frente está siendo cuestionado también desde la izquierda, obviamente, del Frente. Está tratando de llevarlo a una especie de neo-kirnerismo o chavismo a la uruguaya. Se vio desde el grupo de los ocho en adelante los planteos económicos que se hicieron, aumentar impuestos a las empresas, aumentar IRPF, y cuestionar las zonas francas, cuestionar la ley de inversiones. O sea, hay una serie de planteos que van en una dirección que conocemos en la región, porque ya se ha practicado. Y yo creo que la dirección en la cual hay que mover el programa es justamente hacia la derecha y no hacia la izquierda. ¿Más a la derecha de lo que lo ha corrido Astori, por ejemplo? Ah, yo pienso que sí, porque me parece que Astori, en alguna medida, ha ido hasta donde ha podido. Pero, en todo caso, la referencia no es Astori, sino el mundo. Menciono Astori porque dentro del propio Frente Amplio hay sectores que lo miran de reojo y lo acusan de eso justamente, de estar desvirtuando lo que es la historia, la línea, el posicionamiento del Frente Amplio. Bueno, pero yo creo que las mejores cosas de Astori vienen por este lado que yo digo. Me parece que una vez que se derrumba el paradigma latinoamericano que se había creado en torno a aquello que se llamaba socialismo del siglo XXI, etcétera, que básicamente, si uno lo analiza, era un intento de integrar América Latina al mercado mundial en las condiciones que fijara América Latina, las más convenientes para sí misma. Cosa que fracasó porque no tenía sustento económico. Los países que iban a ser locomotora a esa propuesta se derrumbaron todos. Entonces, yo creo que una vez que estamos ante una nueva situación latinoamericana y lo que nos queda es una decisión definitiva de integración al mercado mundial, todas las soluciones de los principales temas del país, la inserción internacional, muchos de los temas económicos, yo le diría educación, seguridad, etcétera, quedan a la derecha de nuestro programa. Entonces, naturalmente, esto lleva a que si tenemos sectores que pretenden mover el programa hacia la izquierda, hacia una visión kirchnerista, como digo yo, chavista, no importa el nombre, es simplemente caracterizarla. Y yo estoy pensando que hay que moverlo hacia la derecha, luego, en la acción política concreta, vamos a tener fricciones todo el tiempo. Vamos a tener fricciones no solo en las investigadoras, tal vez las fricciones más grandes las vayamos a tener en temas de política profunda. Porque, por ejemplo, yo estoy planteando en este momento, estoy trabajando en un proyecto que voy a intentar presentarlo antes del fin de año, porque es un proyecto complejo y profundo, de modificar todas las políticas de topes jubilatorios que existen. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los criterios fundamentales? En base a que los topes jubilatorios existen antes de que se creara el IAS, que es un impuesto a las jubilaciones que es progresional, y en base, además, a que esos topes afectan a los mismos sectores que han hecho los mayores esfuerzos para sacar al país de la crisis del 2002 y a los cuales acabamos de recurrir en esta rendición de cuentas para pedirle que otra vez pongan para aguantar la economía del país en el momento de la caída. Entonces yo digo, bueno, esa gente, la clase media uruguaya, ¿cuándo le vamos a dar la luz al final del camino? Además de ser absolutamente injusto, porque yo estoy dispuesto a modificar las franjas del IAS, pero no tiene ningún sentido que si usted se va a jubilar la tasa de reposición que usted tenga no sea la que le corresponde de acuerdo a sus aportes si usted va a pagar además un impuesto progresional sobre lo que usted reciba. Entonces, tal vez acá tengamos un choque político bastante más profundo que con las propias investigadoras. Justamente, teniendo en cuenta estos planteos que usted acaba de hacer en los minutos que van ya de esta entrevista. Mi pregunta es ¿para dónde va? En los últimos meses se han producido varios movimientos a nivel político con la intención de formar alianzas nuevas o incluso partidos. ¿Usted está evaluando a integrarse a algunas de esas posibilidades? No, 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 no. Yo he hablado con Pablo Mieres sobre lo que él está armando. Usted participó de las mesas redondas sobre socialdemocracia y la posibilidad de conformar un espacio de ese tipo con representantes de distintos partidos. Porque aparte nos conocemos hace muchos años y me explicó su idea cuál es. He hablado con ballistas que están interesados en ese proyecto. Está bueno en lo que están intentando hacer. He conversado porque también soy amigo con los intendentes blancos que se están tratando de armar un sector dentro del Partido Nacional wilsonista digamos progresista si usted quiere llamar no sé cómo se lo puede caracterizar. En cualquier momento voy a conversar con la Rañaga porque también lo conozco pero yo creo que la cosa va por otro lado. Yo creo que va por el lado Novik preguntan algunos de los oyentes en este mismo momento. Efectivamente usted tuvo una aproximación le llegó una aproximación desde el movimiento que encabeza el Cardo Novik concretamente la llevó a cabo el diputado Bianchi. No, Peña Peña Daniel Peña que es amigo también cuando me contó que se iba con Novik conversamos un poco pero a ver por dónde voy yo primero yo ya lo he dicho en varios lados lo repito acá si me termino yendo de frente me voy a quedar solo con mi banca hasta el final del periodo y punto no me voy con nadie eso es primera cosa ya lo he dicho lo reitero no me voy a otro partido me quedo en la banca haciendo política como yo lo siento como yo la entiendo y al final del periodo la gente va a decir lo que hace conmigo punto esto queda grabado respecto a lo que a lo que yo creo que hay que hacer yo creo que acá el problema como veníamos hablando antes es de programa y yo pienso que los partidos deberían no pensar en un programa común porque me parece que eso es una cosa muy difícil o tal vez imposible ni tampoco creer que va a haber un programa que se pueda aplicar cuando triunfe el sector tal o cual yo creo que hay 10, 15 puntos que todos deberíamos incorporar en nuestros programas que es muy distinto a tener un programa común es decir cada cual tiene el programa que quiere la lista que quiere y los candidatos que quiere pero hay 10 o 15 cosas que están vinculadas a la inserción internacional a la política económica a política educativa a seguridad a defensa a vivienda y a salud por ejemplo que todos los que lo acepten deberían incorporarlo en su programa esto es distinto al programa común es decir cada partido lleva lo que quiere llevar pero hay 10 puntos que todos nos comprometemos a llevarlo ¿políticas de Estado? Políticas por lo menos políticas de programática común que nos aseguren a todos que en un futuro gobierno hay algunos aspectos en los cuales todos tenemos un compromiso todos peleamos por ello todos los tenemos en nuestro programa y por lo tanto todos lo podemos compartir sin que haya un juego político de réditos y débitos y cosas por el estilo y yo creo que eso es esencial ¿y esa va a ser una de sus líneas de trabajo? va a ser una de mis líneas de trabajo incluso aún como independiente dentro del Frente Amplio voy a plantear esto y naturalmente que también se lo voy a plantear al Frente Amplio no voy a excluirlos en esto pero yo creo que esto son cosas que es necesario hacerlas es necesario planteárselas a la gente y no estoy hablando además solo de los partidos yo creo que las fuerzas sociales deben participar en la creación o en el acuerdo en torno a 10 o 15 cosas que nos aseguren que por lo menos la mayor parte de las fuerzas políticas que van a pugnar por la próxima elección en sus programas las tienen adentro esas cosas a mi me parece que eso es muy importante un gran acuerdo multipartidario sobre asuntos básicos sobre asuntos puntuales yo estoy en eso se lo he contado a varios de ellos a varios de ellos me refiero a varios dirigentes de la oposición con los que he conversado les parece una buena idea es un poco llamativa porque es nueva etcétera como además estoy en todo este otro debate no he tenido mucho tiempo tampoco para promoverla pero eso es lo que me quiero dedicar en los 3 años que faltan dentro del Frente como Independiente fuera del Frente como Independiente es lo que quiero hacer diputado Gonzalo Mujica usted ha dicho no me voy a ningún otro partido en caso de que me vaya al Frente Amplio quedaré como Independiente en el Parlamento y me postularé en las próximas elecciones y la ciudadanía dirá pero antes de eso quiero dar la batalla interna en el Frente Amplio ¿con quiénes va a dar la batalla interna? ¿solo? ¿contra 49? y bueno ya di una hace una semana así que puedo dar alguna otra más no mi pregunta apuntaba a lo siguiente ¿con quiénes se lleva bien usted dentro del Frente Amplio? teniendo en cuenta esa larga historia de desavenencias y de separaciones yo me llevo bien con muchísima gente porque la larga historia de quiebres políticos siempre fueron lo más políticos posible yo le diría que el único caso de un problema personal fue con Michelini en el momento del quiebre con él que todavía lo estoy lamentando porque además éramos muy amigos y creo que lo peor que perdimos los dos no fue la compañía política sino la amistad que tuvimos nos queríamos mucho y creo que también eso fue parte del problema que tuvimos que pusimos mucha pasión en algo que teníamos que haber manejado de otra manera pero había un vínculo muy fuerte entre nosotros un vínculo personal de muchos años pero yo por ejemplo cuando me fui del Partido Comunista no me peleé con nadie y tengo amigos en lo que era el Partido Comunista cuando yo me fui que después dejaron de ser comunistas también ellos porque yo me fui cuando dirigía la gente que luego se fue también del partido y en los que se quedaron también tengo muchos amigos entre otras cosas tengo compañeros de cárcel entre los que se quedaron y entre los que se fueron así que hay amistad con todos ellos en el MPP tengo amigos también vamos a entendernos amigos que en este conflicto me han dicho ojalá que esto pase rápido y en lo personal todo sigue como siempre contigo así que no es tampoco un problema que yo no puedo hablar se ha enfatizado mucho los que no me saludan son unos pocos los que no me saludan la mayoría tienen un buen trato conmigo incluso de los que estamos más enfrentados porque yo intento siempre llevar las cosas en un término no personal usted fíjese que todo lo que vengo diciendo desde la investigadora en adelante yo jamás hice una ilusión personal contra nadie he hablado estrictamente de lo que hay que investigar por qué hay que investigar qué es lo grave etcétera y eso te permite o a mí me permite tener buenos vínculos con todo ahora el debate político que yo pretendo dar lo daré con toda la fuerza estas mismas cosas que yo estoy diciendo acá se las dije al presidente del Frente Amplio hablando del presidente del Frente Amplio hoy en la etapa del diario de la república aparece Javier Miranda dos puntos la banca del diputado Mujica es del Frente Amplio dice señala que desde el punto de vista reglamentario puede ser argumentable que la banca es del legislador pero advirtió que política y éticamente la banca es del partido ¿cómo va a resolver este contencioso? bueno vamos a discutir yo prefiero ir primero por el lado de los acuerdos políticos la banca a ver el Frente Amplio no tiene ninguna tradición respecto a las bancas ninguna tradición el Frente Amplio se creó con gente que se fue de los partidos y mantuvo la banca luego el Frente Amplio recibió legisladores de otros partidos con la banca el Frente Amplio no siempre pidió la banca de los que se iban el Frente Amplio tampoco siempre pidió la banca de los que votaban distinto que la bancada es decir que la única la única tradición a la que se puede invocar no es una tradición ética sino una tradición de utilidad política de en cada momento primera cosa segunda cosa las reglas del juego cuando se arman las listas las saben todos ¿qué quiere decir con eso? que las bancas son de los legisladores las saben todos y sobre todo cuando ponen en su lista a alguien que es un aliado y no es miembro de su grupo pero en su caso concreto usted iba en el lugar 8 8 de la 609 Montevideo usted entiende que llegó al parlamento porque es Gonzalo Mujica o porque la referencia del espacio 609 era José Mujica Luciano Polán sí, naturalmente que ellos son las locomotoras de votos que tiene la lista 609 pero ellos me pusieron en su lista en ese lugar por alguna razón y no es la primera vez me pusieron por 3 veces en su lista y saben que no soy del MPP porque yo tampoco era un aliado de mentira que en realidad estaba afiliado yo nunca fui del MPP entonces las reglas de juego con los aliados también las conocen pero además lo de fondo es lo político acá es lo que se está definiendo y lo que se está tratando de defender usted se podrá imaginar que todo este programa que yo intento llevar adelante todo este debate político si yo no tengo la banca queda reducido a la nada absoluta no hay ninguna posibilidad que se dé un debate serio sobre nada si yo no puedo desde una banca hacer pesar esa condición para poder llevar adelante temas para poder presentar proyectos de ley para poder decir si voto o no voto otros proyectos también puede pensarse que usted lo que está haciendo es una especie de chantaje precisan mi voto para sacar adelante tales o cuales pero yo nunca les cambié el voto por nada no nunca hice eso si quieren mi voto me tienen que conceder tal cosa yo nunca lo hice y tengo todo el frente amplio de testigos yo lo que voy es a que para llevar adelante una acción política significativa yo necesito la banca también y yo creo que tengo derecho a utilizarla por el tiempo que la ciudadanía me la concedió para terminar usted ya habló hace unos minutos de algunos planes que tiene de pasos que piensa dar pero el más inmediato aparentemente es la denuncia penal que se propone presentar a propósito de los negocios con Venezuela después de haber acompañado la idea de una comisión investigadora en la cámara de representantes impulsada por el partido nacional y que no prosperó primero usted va a ir por su cuenta con una denuncia propia no probablemente la coordinemos coordiné con la oposición con la oposición bueno y segundo donde está para usted lo más sospechoso donde están los indicios de delitos siempre hice énfasis en el manejo de los préstamos del Fondes para mí ese es el tema central es el tema que más conozco lo de los negocios con Venezuela lo introduce la oposición sé lo que ellos han manifestado me parece que merece ser investigado pero yo creo que el eje siempre lo he dicho está en el tema Fondes y ahí qué es lo que usted ha examinado dónde podrían estar los delitos a qué se refiere bueno son irregularidades y tal vez algún delito se lo pregunto porque usted va a presentar una denuncia ante la justicia penal claro sí la justicia penal va a indagar sobre irregularidades o delitos yo pienso que con el caso Fondes tenemos ahí algunas cosas que son bien flagrantes en primer lugar un conjunto de proyectos presentados todos por el mismo profesional que luego además termina siendo asesor de los directorios de todos los proyectos que presenta lo cual me llama la atención por lo menos para saber cuánto cobró y cuánto está cobrando también quiero saber si es la única asesoría que tienen esos proyectos y si no hay tercerías o intermediaciones porque todos esos proyectos también tenían como principal o único o más importante cliente al gobierno venezolano y yo quiero saber si en esas negociaciones hubieron o no intermediaciones y cuáles son los precios que se pagaron por esos productos por otra parte yo accedí a varios informes técnicos de esos proyectos informes producidos por la oficina técnica del Fondes en los cuales se marcan tremendas debilidades de los proyectos y se concienden los préstamos igual entonces yo quiero saber la justificación de un préstamo dado en millones de dólares a emprendimientos cuyo informe técnico señalaba tremendas debilidades del mismo y grandes posibilidades de no devolver el dinero por otra parte los informes en varios de ellos se exige de los proyectos que eleven informes hasta mensuales en algunos casos de la marcha de los negocios ¿por qué? porque los préstamos se daban en tramos no se daban los 5 o 10 millones o 3 millones todos juntos se daban en 10 cuotas 15 cuotas entonces yo quiero primero quiero ver si se hicieron los informes de seguimiento de los proyectos segundo quiero ver por qué se siguieron entregando las cuotas cuando los proyectos ya venían mal porque ningún proyecto se volvió incapaz de pagar en el último día después que recibió la última cuota ¿qué pasó con ese control que no funcionó? y por último yo quiero también saber quiero ver las cuentas de las empresas porque yo quiero ver en qué se utilizaron los dineros de los proyectos porque tampoco es cuestión de tapar con las debilidades del proyecto el manejo de los dineros que el proyecto recibió y creo que tengo derecho a hacerlo porque son fondos públicos que tenían esas empresas en ese momento Diputado Gonzalo Mujica le agradezco que nos haya visitado esta mañana volvemos a conversar muchísimas gracias a ustedes hasta pronto ya volvemos viene la mesa de este martes que es mesa de análisis político pero antes vamos en busca de Rosario